En 25 años es la primera vez que vendemos un premio grande, entonces no, tampoco vendés un premio todos los días. Se da, bueno, se dio esta vez, y no sabés si se va a volver a dar otra vez. El juego es azar puro. Y la agencia en los premios así de 6 aciertos, cuando se vende un premio mayor, tiene un porcentaje de premio estímulo que se llama, que es para la agencia vendedora. Si lo traducís a dólares, se han vendido premios más grandes que este, sí. ¿Ah, más grandes que este, incluso? Sí, sí. Sí, cuando vendió la agencia de casados, 7 millones de pesos, eran más de 340 mil dólares que es hoy. El tema es que lo vengan a buscar, no como el de la otra vez, 300 que no apareció nunca, ganador, ¿no? Y a veces no te enterás, aparecen y uno ni se entera. La gente no necesariamente tiene que pasar por la agencia para cobrarlo. Ah, bien. Así que puede cobrar perfectamente. Y nosotros ni enterarnos. Cuando se juega, por ejemplo, este tipo de juegos, el apostador, y el que ya lo hace por costumbre o parte de su vida, ¿sigue, por lo general, unos números o unas...? No, no. Ahí nosotros tenemos clientes que lo tienen reservado, que nosotros se lo hacemos para todos los sorteos, y hay otros que juegan un número determinado, otros vienen y piden que le hagas una jugada automática. O sea, va en costumbre de cada uno. Bueno, lo personal que significa para la agencia vender un número ganador. Hoy mucha gente vino a jugar. Sí, es importante, por supuesto. Te ayuda, te promociona un poquito más. Pero sí, es muy interesante. ¿Cómo está el tema de la venta de las distintas propuestas de juegos? ¿La gente se está nuevamente arrimando? ¿Cómo está? No, las ventas... La venta funciona de acuerdo al poder adquisitivo de la gente. Cuando la gente tiene dinero, y si le sobra un peso, lo juega. Y si no, cuida el peso como lo cuidamos todos en todo momento. ¡Gracias!